Y sigue ganando Uruguay, pero se acortó la diferencia, 60 a 49 le gana Uruguay a Puerto Rico a falta de 6 minutos y medio, sigue ganando Uruguay en básquetbol, las clasificatorias al Mundial, que son muy difíciles en el básquetbol, pero Uruguay le está ganando a Puerto Rico 61 a 49. Recordemos que a primera hora Venezuela le ganó 76 a 72 a República Dominicana, perdió Brasil 82 a 72 con el conjunto de México y están jugando también el Canadá que le está ganando 46 a 12 a Panamá, comenzó Argentina Bahamas y también Colombia Estados Unidos, actualizamos Uruguay 62, Puerto Rico 49, faltan 6 minutos, menos de 6 minutos para el final del encuentro. Y dejamos un poco de lado el básquetbol y nos vamos al fútbol porque estamos en la liguilla de la segunda B, a mí me gusta llamar la segunda B de Uruguay. Y el pasado lunes teníamos aquí en Estudios a Jonathan Gorgoroso de Tacuarembó Fútbol Club, que vino después del triunfo 2 a 1 ante Durazno y este fin de semana había un partido muy difícil en el Parque Ancap, ¿no? En el Parque Ancap contra Canadien y fue triunfo del equipo rojo y blanco y bueno y estamos con uno de los jugadores, uno de los riverenses que está allí en Tacuarembó Fútbol Club y hablamos de Igor Viera, ex hombre de selección de Rivera y de muchísimos cuadros aquí en nuestra ciudad que ahora está defendiendo el Tacuarembó Fútbol Club. Bienvenido, Igor, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, bien. ¿Contento con el momento, te acuerdas vos? Muy contento, la verdad que muy contento. Paso a paso, como siempre decimos, ¿no? Partido a partido. Y es esto. Primero, ¿cómo estás? Porque leí que tuviste un golpe en la cabeza y que terminaste en un nosocomio, ¿qué fue lo que pasó? A ver si nos contás para la tranquilidad de todos. Ahora mismo estaba sacando pasaje con Gorgo y le pregunté qué había pasado. O sea que teníamos que darle invitado a él para que nos contara. Y dijo que cuando tiraron la pelota, yo salté y el burino saltó y le pegué yo. ¿Tú le diste el cabezazo? Yo le diste el cabezazo. ¿Y ahí no te acordás más nada? No recordé más nada, me levanté y dice todavía que lo saludé y le pregunté si estaba bien. Y me dijo que sí y yo le dije que estaba bien también, pero inconsciente, ¿no? Porque no me acuerdo de preguntarle eso. Y tampoco me acuerdo que llegué al vestuario. O sea que, no es que te desmayaste ni nada. No, 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 estaba haciendo, estaba ahí pero inconsciente. Pero te sacaron o te sacaron ahí, me llevaron al cambio. Me llevaron, me llevaron, me llevaron al, como te dije, no sé cómo llegué al vestuario. Y supuestamente lo que me dijo Gorgo que fui caminando allí con otro, con otro más, con otro que me llevaron. Solamente sé que me senté en el vestuario y bueno, y ahí me hablaban y yo no resonaba. Estaba despierto. ¿Pero y cuándo volviste a estar consciente? Cuando me dijo Gorgo que me habían sacado del partido. Ahí dije no. Y ahí reaccioné y tal. ¿Pero ahí en el vestuario? En el vestuario. Claro, porque Gorgo fue el último en salir. Claro, vivimos hace dos años, se preocupó. Y estaba y me dijo, quédate tranquilo que ya te sacaron. Bañate y que te van a llevar a la emergencia. Y digo no, no. Y ahí quedé. Bueno, menos mal que no fue nada. Sí, gracias a Dios. Un susto. Y después los estudios que te hicieron. Los estudios, todo bien. Ok, fue solo un golpe en el momento. Solo un golpe en el momento. ¿Y el muchacho contrario de Canadien? Cabeza dura nomás. No, sí. Dice que seguía jugando. No sintió nada. No sintió nada. ¿Y fuiste vos el que le diste el golpe? Yo el que le di el golpe. Qué barro, qué barro. Qué cosa. No, bueno. Bueno, menos mal que no fue nada. ¿Y qué minuto fue? Más o menos. ¿Segundo tiempo? 45. No, primer tiempo. Ah, de primero. ¿Y ahí iba 0-0 el partido? Sí, 0-0. Claro, el partido del gol fue cerca al final. Sí. Bien. Bueno, no te acordás. Solamente escuché ahí, más o menos. Y está. Nos puede contar lo que le contaron. Sí, claro. O sea, es relato de terceros. Está bien. Sí, sí, sí. Mis preguntas también. Y fue él que me dijo ahora, ¿no? Porque iba a venir para acá con ustedes sin ninguna respuesta. Sin saber. Gracias, gracias, Corbaroso. Gracias, gracias. No, porque además las redes sociales de Tacuarembó, que son muy activas y siempre están actualizando, subieron una foto y pusieron después del choque de cabezas y haberlo visto un médico, a Igor Viera, se le realizó una tomografía que dio todo ok. Por si no te lo habían dicho, está todo bien. Sí, sí, sí. Esa parte sí, para darle al alto. Después que me empezó a llamar mi primo y mi hermana, que me di cuenta que habían puesto eso. Igor. Pero volviste con el equipo. No, no. ¿No? ¿Te quedaste? Fui a la una de la tarde y salí seis y media allá. Igor, ¿estás jugando como lateral izquierdo? Sí, sí, sí. ¿Siempre lateral izquierdo? Siempre lateral izquierdo. ¿Nunca un poquitito más adelante volante? No, porque no vuelvo. Ya tengo el costumbre ya de jugar lateral izquierdo, porque voy y sé que tengo que volver y marco y vuelvo. Pero de volante me cuesta, me cuesta más. ¿Y por qué te cuesta más? Porque sé que tengo la costumbre siempre de saber que tengo que volver a marcar. Hay volantes que van hasta el medio y no ayudan tanto. Y ya me he tocado mucho que venían los laterales de ellos y los volantes de ellos contra mí. Eran dos contra uno, porque mi volante no me marcaba. Pero eso no pasa con Tagorembó, porque tenemos Facundo, que es un jugador que me da la mano otra vez. Pero sos un lateral que te gusta subir, ¿no? Sí, sí. Te gusta participar en el ataque, ¿no? Apoyar, sí, apoyar bastante. Yo me acuerdo de los partidos de la selección, siempre subiendo. Me gusta apoyar. Entendiéndote bien con el volante de ese sector. Pero ahí decís que tenés la responsabilidad de rápidamente volverte a la defensa. Porque sé que tengo que volver. Porque la primera obligación lateral es marcar. Vos subí para apoyar. ¿Y cómo se dan esos momentos de la subida? ¿Según cómo se dan el partido? ¿Tenés momentos que ves el espacio? ¿Cómo se da eso? ¿Cuándo el lateral sabe que tiene que subir? Y tenés que leer la jugada. Tampoco es que te vas cada rato viendo. Claro, voy viendo. Hay veces que cuando viene la pelota por el otro lado o por el medio, cuando pasa por el 5, ya sabés por qué va a pasar por el otro 5. O si no, directamente el 5 pasa la pelota al volante y ya sabés que tenés que pasar. Pero hay opción de pase. Claro. Y así como por afuera o como si lo apretan al volante, tenés un apoyo. Pero muchas veces tenés que leer porque el 5 la pierde o el volante la pierde y te quedás mal parado. Y tenés que leer muy bien la jugada. No me acuerdo, sí, pero me parece que te gustaba rematar, ¿no? Al arco del sur. Sí, me remato pocas veces. ¿Sí? Y eso que me dicen que tengo que rematar porque llego muchas veces y intento tocar al... ¿En la selección no rematabas alguna? Sí, la selección, sí. Bueno, por eso. En la selección, sí. Yo tengo de que rematabas. Lo así que en Tacuarembó está más para levantar el centro y no buscar el... Sí, en Tacuarembó todavía parece que tengo, no digo vergüenza, viste, pero... Como que respetás un poco más. Claro, viste, no le pego, pero hay que pegarle. Hay que pegarle porque los mejores laterales del mundo le pegan. Y bueno, y como todo, ¿no? Le podés pegar y rebota en uno y entra al arco. O el golero puede ser una cosa. Totalmente. Bueno, y Tacuarembó ahora está quinto con 26,9. Eso de los puntos que lo hablamos la semana pasada, ahora mirando la tabla de posiciones. En Instagram justamente una persona pregunta, ¿alguien me puede explicar cómo funciona esto de los puntos? Que, claro, quien no nos sigue no lo entiende. Y acá lo explicaban que como algunos equipos de la Serie A jugaron un partido... O sea, los de la Serie A jugaron un partido más que los de la Serie B. Por eso se hizo para que quedara un poco más equitativo. Tacuarembó tiene 26,9. El que está cuarto, que es Canadian, 27,5. Ahí estamos viendo en pantalla lo que está mencionando Elena. Vamos a empezar de primero. Entonces, Oriental tiene 33,5. Bella Vista tiene 30. Potencia, 28. Canadian, que está cuarto, 27,5. Y ahí aparece Tacuarembó con 26,9. Y el próximo rival es Mar de Fondo, que está un poquito más abajo. Está octavo con 21 unidades y un partido más. Los puntos... Bueno... Ya queda feo verlos con los decimales, pero los goles. Los goles. Un gol que vale la mitad. Eso es insólito. Llega a ser ridículo. Sí, te pueden dar la explicación que quieran. Científica o matemática o lo que se les antoje. Pero ver que un equipo tiene 28 golos y medio... Sí, es algo impresionante. ¿Dónde está ese medio? El otro, la otra mitad. ¿Eh? ¿Dónde está la otra mitad? ¿Qué tienen ahí de mitad los goles? 14,5. Oriental, creo. Creo que oriental. Es insólito. Acá tenés... Te compliqué. No, no, los lentes, la falta de lentes acá. ¿Diferencia de goles? Ahí vemos. ¿Diferencia de goles? Ahí estamos viendo. Sí. ¿Diferencia de goles? Ahora sí. 18,4. 18,4. 15. 11,8. 17,4. 7,8. Ahí vemos la diferencia de goles. Pero después si está en la tabla cuando dice goles a favor y goles en contra, es insólito. Es insólito. Es insólito. Bueno, ¿y qué nos podés contar, Igor? Bueno, el plantel con Riverenses como vos, como Jonathan Gorgoroso, Douglas Vittancur, que es santanense, de aquí de la frontera. Y el goleador. Y también, no, y está Lorenzo Vidar también, ¿no? Está Lorenzo Vidar y Lucas. ¿Y Lucas? Loredo. ¿Lucas? Loredo. Loredo, de acá de Rivera también. Así que son... Santana. Santana. Santana, ah, está, está, por eso. Fronterizos. Tres riverenses, dos de Santana y más el entrenador Gastón Machado. Es un plus que Gastón Machado sea el entrenador, teniendo en cuenta que es de Rivera. Me refiero a ustedes o no. No sé tanto, viste, porque nosotros estábamos el año pasado y Gastón también vino acá por jugadores de Rivera y bueno, infelizmente le gustó Lorenzo. Y bueno, fue Lucas a probar y te gustó también. Viste que por ser reverense tenés otros ojos, ves a los reverenses de otros ojos. como, no queriendo agrandar los reverenses, pero, sabes que son buenos, son buenos con la pelota y... pero no, 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 no creo que haya sido así. Solamente, bueno, nosotros estábamos allá, ya estábamos ahí. Bueno, pues sí, lo voy a decir. ¿Qué nos puedes contar de Tacuarembú Fugue Club ya en este segundo año allí? Es un equipo organizado, es un equipo que realmente quiere ese objetivo de volver a ser profesional. Porque si bien están en la segunda B amateur, es amateur, pero entre comillas, ¿no? Porque, vamos a decir, semiprofesional. Pero digo para pasar al profesionalismo en sí, que es subir a la segunda división nuevamente, ¿no? Un equipo como Tacuarembú que tuvo muchísimos años en la primera. Y lo principal es que nosotros todos los días, con el cuerpo técnico, entrenamos como un equipo profesional, todos los días. Por más que tengamos un día de práctica mal o no, pero siempre como un equipo profesional, sabiendo que estábamos en la C, sabiendo que a veces no hay mucho respaldo, ¿no? Pero sabemos que es para nosotros, es para nuestra familia, para los que nos siguen, nos siguen en sí, nuestra familia, y la gente que nos apoya ahí en Tacuarembú mismo, que es para nosotros y para ellos. Y por eso muchas veces queremos, y sabemos que no hay tanto apoyo, pero a la vez hay apoyo, porque es una ciudad bastante... Fútbolera. Fútbolera. Son futboleros y les gusta marcar lo local. Lo local. Vos ves, a mí me tocó hace muchos años cubrir para Carve, que la gente en Montevideo no le gustaba salir, ir a hacer canchas al interior, ¿no? Y a mí me tocaba Tacuarembú y era una experiencia increíble, increíble, porque a veces en Montevideo equipos denominados chicos no llevaban la cantidad de gente y no movían toda la ciudad como lo hace el Tacuarembú Fútbol Club. Es increíble. Y eso es algo que es admirable, porque capaz que acá en Rivera, obviamente en este momento no tenemos un equipo así, pero para que la selección llegara a mover y llenar el estadio, bueno, las tribunas que estaban habilitadas, lógicamente, tuvo que llegar a una final, tuvo que llegar a definir algo. Y Tacuarembú, sin embargo, todos los fines de semana lleva a un montón de gente y no sé si cuando viaja también los acompañan. Sí, es lo que tiene Tacuarembú, lo que tiene la gente de Tacuarembú, que sabe que Tacuarembú Fútbol Club es muy importante para la ciudad, por más que haya competencias y esas cosas entre los clubes y eso, pero hay gente que es hincha mismo de Tacuarembú y que lo sigue. Va a cada viaje, va con nosotros, o sea, va a la lancha. Los riverenses que están en Tacuarembú, ¿viven con sus familias? ¿Viven juntos? ¿Cómo es el tema? Douglas y Lucas viven en un lugar policial, a donde van con otros compañeros más. Y Lorenzo, Gorbo y Facundo. Y yo vivimos en una casa, los cuatro. ¿Cómo es la convivencia? ¿Es mejor adentro de la cancha o afuera? No, no, los dos, los dos, los dos, sí, porque siempre estábamos jodiendo, siempre, incluso llamamos, el gorro debe estar, se debe estar riendo, porque la celda, la celda uno, celda dos, celda tres, celda cuatro, porque es un cuarto diferente, ¿viste? Pero siempre llamamos celda, porque, o sea, la manera que lo llamamos, para tener una buena convivencia. Igor, te pregunto por un compañero que llegó y que vive con ustedes también, y es el caso de Lorenzo Vidal, que es un gran arquero, hizo un gran campeonato con la selección de Rivera. ¿Cómo lo estás viendo en ese rol de ser el arquero suplente? Porque me imagino que para un arquero de la calidad que tiene Vidal, no debe ser fácil, tal vez, ese rol de arquero, pero ¿cómo lo ves vos como compañero? ¿Está motivado? ¿Está esperando la chance que ya tuvo su debut cuando le tocó? ¿Cómo lo estás viendo? Hay veces que lo veo para abajo, como todo, ¿no? No le llega la oportunidad y, bueno, hay días que estás desanimado, hay días que estás bien, pero lo veo bien porque, por más que no estés jugando, alienta al Federico. Aporta al grupo, al arquero. Federico Pinto, ¿eh? Pintado. Pintado. Alienta, siempre está con él ahí, hablándole. Y es bueno. Y también a nosotros, ¿no? Porque queriendo o no, hacemos fútbol y sabemos que hay un arquero bueno. Hay un gran arquero. Hay un arquero bueno ahí. Ese es el tema. Y nosotros, como jugamos los titulares contra el otro equipo, sabemos que por más que él no ataje, es un gran arquero. Y es que también el golero titular ha tenido actuaciones destacadas y no le permite la posibilidad de poder ingresar, lo que es muy bueno para Tacuarembó y para el golero titular, lógicamente, lo que no es tan bueno para Lorenzo, que no sabemos que seguramente tendrá intenciones de poder cambiar de equipo, no porque no le guste Tacuarembó, sino para tener la posibilidad de jugar que no la tenía. Sí, como todos, como todos que no tengan la oportunidad. Pasaba con Yaluca Rosa, arquero en la selección de Tacuarembó, era el suplente, flor de golero, Cuca Rosa. Cuca, fuiste compañero en la selección cuando él estuvo, ¿no? Me acuerdo también, ¿no? Bueno, Igor, no te vamos a robar más tiempo. Te agradecemos estos minutos aquí con nosotros en Activa Sport. No sé si querés mandarle un saludo. Ah, pará, que Elena dijo que había cambiado el cuadro. Yo me asusté, pensé que te había sido... Que pidió pase, te dije, pidió pase. Pensé que te había sido Tacuarembó, pero como si estamos en el medio del campeonato. Hizo cambio de equipo hace una semana. Una semana. A ver si mostramos la cámara. ¿En qué cámara está, Igor? Ah, ya. Acá. Ahí está. A ver. Ah, es eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sandy Machado. Sandy Machado, bueno. Ahí tenés a Sandy para mandarle un saludo a Sandy. ¿Es tu novio? No. Oh, felicitaciones. Felicitaciones, Igor. Muchas gracias. Bueno, y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y quiero agradecer a Dios también por esta oportunidad. Que por más que estuviera desanimado por el día de ayer. Y sí, por no poder jugar. Pero bueno, sé que tiene grandes cosas. Y por algo pasó lo que pasó. Gracias, Igor. Igor Viera, futbolista riverense del Tacuarembó Fútbol Club, pasó por Activa Sports. Antes de irnos a la pausa, 38 segundos me dice acá que faltan. 76, Uruguay, 68, Puerto Rico. A ver si puedo compartir. Tres. Ahí. 76 a 70, 32 segundos. Está ganando Uruguay a Puerto Rico. 30 segundos. Esperemos. 6 puntos. Aquella diferencia que está cuando hablaba. Habíamos hablado. Que no es diferencia. Ay, ay, ay. Bueno, sí. No, esto es para Uruguay. Ya está. Ya está, señores. 20 segundos. Está ganando Uruguay. 76 a 70. Hacemos la pausa y esperemos volver con la clasificación. Con la clasificación, no. Con la victoria de Uruguay ante Puerto Rico en el Antel Arena. Ya volvemos. Activa Sports por 89.9